No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi Sea lo que voy Yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez es un marco amor Y así como ves estoy vivo Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio, comienzo Nos deseamos desdientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo otro sentimiento Lo que empieza la acción Adentro, adentro, adentro Y las mujeres somos las de la intuición Así estoy dispuesto a todo el amor Yo te propongo un desliz Un error convertido en acierto Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez es un marco amor Y así como ves estoy vivo Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio, comienzo Nos deseábamos desdientes de nacer Y así como ves Y así como ves Un saludo Un saludo Un saludo De un saludo